Esta semana en Televisión Española estamos dedicando una atención especial a las informaciones para concienciar contra los incendios. 69 brigadistas han muerto desde el año 2000 intentando apagar fuegos. La tecnología del futuro tratará de evitar que haya víctimas mortales y también reducir los elevados costes de las tareas de extinción. Así capta el embalse nuestra cámara. Y así, desde el mismo punto, este prototipo de vigilancia. ¿Cuál es la diferencia y la ventaja fundamentalmente? Aquí estamos mezclando dos imágenes, la térmica y la visible, en un giro continuo de 360 grados cada tres minutos. Si el sistema detecta una subida brusca de temperatura, avisa y desde el control el técnico observa si aparece humo y activa las alarmas. Cámaras similares en drones para observar incendios a vista de pájaro. Un piloto o una avioneta de incendios por la noche no puede volar. Estos sistemas sí podrían volar por la noche. Nosotros hemos grabado un plan de vuelo alrededor del foco de incendio. No tiene que ser fijo. Yo puedo interactuar con el sistema en cualquier momento. La tecnología está, pero estas naves no tripuladas, también conocidas como drones, no pueden volar a día de hoy en España. Falta por desarrollar un marco legal que garantice la seguridad y estos sistemas puedan volar al mismo tiempo que los aviones tripulados, como los que se utilizan, por ejemplo, en las labores de extinción de incendios. También hay ya un prototipo de anfibio. Más barato por litro de agua entregado, sin implicar riesgo de personas. Tecnología para conservar nuestra riqueza natural en el futuro, si antes no ha acabado con ella la acción del hombre. Gracias.